Muy contento, dimos algunas vueltas, sentamos pastillas y pude tener alguna sensación sin arriesgar mucho porque mañana quedando de entrenamiento y la idea era más que nada acostumbrarme al auto hoy pero funcionamos muy bien, creo que el auto anda muy rápido así que espero mañana poder aprovecharlo y estar lo más adelante que se pueda. ¿El objetivo del fin de semana? Nada, aprender, hacer experiencia, llegar en la final y ver qué pasa pero estoy conforme con el auto, creo que podemos andar muy bien si me logro adaptar más o menos rápido. Disfrutando mucho, anduvimos por ahí con varias complicaciones en este primer entrenamiento apenas dimos dos vueltas rápidas y muy tapadas, así que bueno, creo que tenemos bastante para mejorar pero bueno, principalmente muy contento de estar acá, muy contento de ser parte del Fiat Petronas PSG16 así que bueno, ahora a seguir mejorando. Disfrutar, aprender, no solo de los compañeros de equipo sino también del cuerpo técnico que tiene este equipo así que bueno, ir aprendiendo de a poco adaptándonos a la gran diferencia de los autos con techo a los monopuestos así que bueno, sin duda que uno siempre quiere andar bien pero bueno, vamos a ir de a poco avanzando así que creo que qué objetivo numérico no me pongo sino que saber que en lo personal fui mejorando y llegar a un 90% de lo personal. Bueno, la verdad que muy bien, el auto se comportó de manera excelente, no tuvimos ningún tipo de problema que era para resolver después de tanto tiempo de inactividad, así que estamos muy bien, el tiempo de vuelta fue bueno tendremos que mejorar un poquito para mañana, sobre todo el auto, pero estamos bien, llegar, sumar puntos si se puede pero hay que estar tranquilo y llegar al final de la carrera. Intenso, hemos trabajado mucho en el auto, hemos llegado muy justo a la carrera así que con un objetivo bastante bajo para mañana, buscar terminar una buena clasificación y después como objetivo principal terminar la carrera. ¡Gracias!